Va a venir el centro de la punta izquierda Ramiro Vaca, es el encargado de poner la pelota que está por supuesto fuera del cuarto del círculo, pero allí va a quedar, la van a tirar al área para que Bolivia busque el tanto del partido por altura. Allí aparece el más grandote, Jusino, el número 5 también está en la conversación. Villaruel aparece, Fernández aparece, el futbolista Arce van a poner esa pelota en el área. Allí vino el árbitro, se percata que la pelota no está en el lugar, ubíquela ahí, ahí, adentro de la línea. Perfectamente el árbitro, ahora sí le marca a dónde tiene que hacer efectivo el tiro de esquina. Van a meter la pelota contra el área, 39 minutos de este primer tiempo. No tenemos goles, 0 a 0, el centro cerrado, la peinaba Raballo, pero sale Uruguay. Y viene la pelota para la ubicación de De Arrascaeta, De Arrascaeta para De la Cruz. Sale rápidamente buscando la contra del conjunto, se dice, mirá cómo corre Cavani, mirá cómo corre Cavani, qué largo el pase, qué largo el pase para Ledy Cavani. Salía bien Uruguay de contra, pero no tuvimos fin en el último pase otra vez. Otra vez, insiste Uruguay, la tiene Valverde, la pide Suárez, la tiene Valverde, la pide Suárez. Vino para De Arrascaeta, va el pase al medio. Gol en contra de Uruguay, bueno, apareció, apareció Gerson de Arrascaeta para pedir a Suárez por el medio. Cerraba Justito Quintero, la pelota pegó el Lampe y no hizo más que meterse dentro del arco. No la podíamos meter nosotros, la metieron ellos. Gana Uruguay 1 a 0. Golpeábamos el área, golpeábamos el arco boliviano, pero no encontrábamos el gol. La verdad, dijeron, entre Quintero sin Lampe, si ellos no lo hacen, lo hacemos nosotros. Bien George Andarrascaeta, bien también Valverde, cruzó la pelota al área y allí, con un Quintero desesperado por sacarla, la apuntió contra su arco y Lampe, con la punta del pie, dijo, si los uruguayos no lo hacen, lo hacemos nosotros. Gana Uruguay al cierre de este primer tiempo 1 a 0. Había sido más que el conjunto boliviano, pero nos faltaba encontrar el gol. La anemia entra a quedar con glóbulos rajos, que Uruguay empieza a concretar. Acá se viene Bolivia, se queda bien con la pelota y gana el conjunto celeste por José María Jiménez, tirándola para que corre a Torres, Torres por el medio, va Cabani, Torres por el medio, va Cabani, 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 ¡Gol! 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 Uruguay, Cabani, 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 ¡Dápele la boca al relator, que me van a sacar! ¡Soy Cabani! Y el Eddie Cabani, exactamente, en 35 minutos, dice que Uruguay comience a sellar el pasaje a la próxima fase, gran corrida de Torres, apareció el Eddie, apareció el Cabani, ¡qué creemos, Leo! La verdad, de la manera que pone el pie, es de una manera de matarle el pique a la pelota. Hay un gran pase de Torres y le mata el pique, abre la cara interna del pie y la toca para vencer a un Lampe, que cuando se tiró abajo a la izquierda, la vio pasar. Pero me quedo con el pase fabuloso de José María Jiménez, que ha sabido interpretar muy bien, cuando romper líneas con un pase largo, lo hizo de manera muy bien en el primer tiempo, lo puso a Cabani rumbo al arco, que fue la jugada que le quedó atrás, y que después le ganan el mano a mano Lampe, pero en esta, un pase cruzado de José María Jiménez, muy bueno para Facundo Torres, bien Facundo Torres, que para mí tenía que haber entrado antes, la cruz a la izquierda, Cabani y el toque al gol. Uruguay 2 a 0, 3 puntos que nos oxigena, nos gratifica en un partido que Uruguay ha generado mucho, pero ha concretado poco.